Me dio una pasida va a ser esta Apareció desde Desde las catacumbas Llega el griego Con su grande papi, pitotti Todas muertas, pero igual Lucre, Miriam Hagamos un Word de 4 Facundo, con saludos para Lene García Rosa, Domenech Rosa, Débora Y no atiende el propio podrido Mandale Whatsapp porque No escucha el teléfono Griego Bueno, ya empezamos a cambiar Saludos para Larry No, si anda en la calle El Guasador, no, está re en pedo Para las hermanas Muy bien, Griego No traigues nada Mirá que Facundo está duro Bueno, ese caballo No puede gustar No puede gustar A nadie le puede gustar Ese caballo Eso se va Inmediatamente Dale Scorpion Podrido Me cago en tu vida La hostia Me cago en la leche Bueno, mirá los mensajes No le van a matar Eso me saca Muy espantoso Un peón ¿Cómo vas a decir eso, Barón? Eso se va Eso también Final de Torres Peón de menos para el Griego Que hizo una partida de resistencia Acá El Rey es pieza Bueno, ahora el Rey no Ya no es pieza Ya está el Rey No, no, no Entendete Ah, el Rey viene No entregues nada ¿Sí? Resistí Vos tenés que resistir Griego Multiplicá los panes No des nada Y resistí ¿Quién entregó? Para entregar Barbaridad vos Él mismo Hace cada Barbaridad ¿Y ahora es con ese peón pasado? Siempre un mal Y no viste esto Y nadie dijo nada No, no Acá no dijo nadie nada No, Rampalito Mantén ¿Viste que yo te dije Que los puse ahí Porque hacía mucho calor Viste Los puse ahí arriba 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 ¿Cómo es mi hijo si no tengo el teléfono? ¿Cometer? Y ahora quedó la masa quedó quedó la masa ¿La masa? La masa La masa de peones quedó La torre, dos casillas para adelante ¡La torre primero! ¿Y si bajá? Ahora pone la torre donde tendrían que poner agua, hace mil años Mirá lo que te quieren hacer en seco ¡Limpieza en seco! Se termina amigos esto ¿Cuándo es el griego esto? ¿A dónde? Se nos fue el griego lamentablemente Se nos fue Ganó bien Facundo acá